El Alcalde de Arcos de la Frontera El Alcalde de la Frontera El Alcalde de la Frontera El Alcalde de la Frontera ¡Golazo de Alexis Cruz de Bilbao! ¡Golazo del club de regole, Quique Sala! ¡Golazo del club de regole, Quique Sala! ¡Golazo del club de regole, Quique Sala! ¡Gracias! 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 ¡Entra! 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 Gracias. 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 Gracias.